muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest monsters joker y en el anterior anterior empecé a explorar la isla serófita y si lo nombré mal porque le dejé xenófita no sé por qué y si hemos recibido los monstruos nuevos y conseguí el primer cristal de tenerlo y más encima ya vimos que alguien construyó un estadio una estadía de batalla de reclutadores para aquellos que deseen probar su fuerza más que nada y ahí vamos sin más que decir vamos a comenzar y si vamos a donde están las arenas no una vez que ya hemos terminado de explorar todo lo que sea vamos a ver si podremos reclutar algunos monstruos nuevos o hallar en el intento empezando por ese carabinero que el revisto desde mientras estaba leveleando que ya se hizo de noche y si de noche los monstruos son más fuertes que los tendrían y bueno voy a dar voy a hacer que monte mental y se mientras los demás atacan lo de siempre y si ahí va vamos a ver y si esos carabineros y que tienen una muy buena defensa y monte se mentaliza ahora voy a hacer que monte se mentalice más mientras que primero cura a perry y perry ataca y listo al ataque carabinero b se defiende y si esos bichos y que son resistentes mentalizar y bueno tensión en 20 y listo carabinero a es derrotado y ahora a tratar de reclutar a carabinero con la técnica del mentalizar mientras los demás atacan a uno de los dos si se va a ofender que sea uno solo el carabinero está impresionado no está impresionado veamos qué tal va con el topo monte que sigo sigue pareciendo una cosa y me sigue pareciendo una curiosidad que utilice una pala para atacar como si fuera un arma y no se pudo reclutar pero no se intentó por lo menos y ahora sí bueno no les voy a rogar así que voy directo al ataque y bueno monti se mentaliza hasta a menos de que alguno de los monstruos vayan a acabar con este carabinero como dije antes los monstruos de aquí de la noche son más poderosos que de día y bueno esos carabineros son todavía no estamos a nivel suficiente para reclutar a ese carabinero no tenemos la fuerza suficiente para reclutar lo es una pena bueno no pasa nada voy a seguir leveleando a todos hasta que tengan sus destrezas al máximo que voy a hacer una vez que ya haya tenido una de sus destrezas al máximo y bueno simplemente he venido a curar ya que esos carabineros no son ninguna broma y ahora sí voy derechito al estadio al estadio del al coliseo de los monstruos porque ahí hay una arena moderna que dicen que ahí hay algo más un momento podría reclutar a esas almas igneas aunque sea para añadirlas a mi colección voy a ponerme a prueba contra esas almas igneas que la estuve viendo ahí está bueno bueno, ¿por qué no? y listo carabinero ha sido reclutado en el camino y bueno voy a ponerle un nombre iba a ponerle don cangrejo pero lástima pero el formato de letras no me lo permite así que bueno lo dejaré como tal y bueno están 30 de ataque ya saben cómo es la rutina 32 31 y 36 y sí es por lo de los leveleo los asignar las destrezas y todo eso y bueno parece que ya voy a almacenar a don cangrejo bueno es una pena don cangrejo se quedará en la caja aquí veo un arma ignia vaya vaya qué cosas no bueno no es como pensé pero vale ahora sí a reclutar al alma ignia vamos a ver si estamos a nivel suficiente para reclutar bueno voy a no vamos a reclutarla vamos a ver sin mentalizar ni nada está impresionada alma ignia está impresionada y vamos a ver si más posibilidades que con el carabinero y listo y el alma ignia se une a nuestro grupo a nuestro equipo ahí está su nombre será Paido vamos a ver no no creo que ya sé me lo voy a llevar de una al almacén listo de una al almacén y bueno ahí encuentro uno lo cual es experiencia gratis bueno pues ¿por qué no? y listo bueno no me voy a poner a pelear contra todos los monstruos que estén en el camino sino que voy a avanzar mmm que que curioso así como en el anterior capítulo pero la primera vez es porque quería explorar y esta vez es porque había monstruo que quería pillar vamos a ver cómo nos irá con este una quimera no adviate del equipo vamos a mentalizar mientras que el resto ataca a ver si no se lo carga y falla bueno no se lo carga porque falla nada más y bueno mejor no abusar y voy a reclutar a este a esta quimera vamos a ver qué tal vamos a ver si se irá con nosotros o no o termina derrotada vamos a ver 58 por ciento y si a eso lo llamo yo suerte y lo demás tontería es un nombre un poco genérico pero bueno es un buitre parece un buitre más bien y bueno el buitre vamos a ver bueno pude pude haberlo puesto mejor mejor nombre pero bueno no me quejo el buitre se irá con nosotros esta azul bueno mejor no no me la pues empiezo a jugar si con el la igniyama me dio problemas no quiero ni imaginar lo que pasará con la otra antes de ir a avanzar parece que hay una roca bloqueando el camino pues nada a la arena movilista que me voy bueno debería de curar para estar a tope y listo ahí vamos ahora sí eso parece un hormiguero es un laberinto subterráneo ahora también y ahora también un humano no puedo más y ese bestia cayó el orco ataca a jonathan y ahí va nuestra primera batalla de jefe vamos a ver cómo nos irá vamos a ver si con eso será más que suficiente para enfrentarme a ese orco perdí el puntito rinca ataca y monti se mentaliza bueno por lo menos este orco no paraliza como el escorpión el cual puedes hacerlo molesto porque no puede atacar mientras haya una vez haya mentalizado o sea que la mentalización quedaría desperdiciada y el orco queda impactado impactadamente y vamos está paralizado de miedo turno gratis para nosotros y toma un palazo para el orco me sigue pareciendo curioso que el orco que digo que el topo ataque con una pala tal vez la pala que tiene los malitos solo la tienen como armas porque cavar no creo después de todo son topos al fin y al cabo uy se estuvo cerca ese golpe le dejó temblando a alimerto en serio no atacó no no se curó un golpe crítico y el orco quedó derrotado vaya el alimerto corrió con mucha suerte más bien demasiada suerte y bueno 75 puntos de experiencia y no no puesto cuidado con quien ah si el topo monte aumenta de nivel y consigue 6 puntos de habilidad una lanza sacra vamos a ver a cual de mis monstruos voy a equiparle a la lanza sacra no me ha dejado asignarle los puntos de de destreza bueno jonathan recuge al monstruo inconsciente y lo lleva de vuelta al puesto de reclutamiento como ha quedado ese pobre monstruo tan malherido no es de una especie que conozca no tengo ni idea de como tratarlo que sucede vaya si es el mismísimo comisario snap el doctor snap me llegaron rumores sobre el descubrimiento de un monstruo inusualísimo bueno echemos lembristas a nuestro amiguito el doctor el doctor snap es un excelente médico de monstruos sabes si él no puede ayudar al monstruo nadie puede necesitaré espacio para trabajar te importaría cederme la guardia de reclutadores unas horas faltaría más el doctor snap ha acabado con el monstruo porque no entras y ves como ha ido la cosa bueno no me no me suena tan bien esa frase que ha acabado no me ha sonado muy bien esa frase pero bueno hay que darle el beneficio a la duda no 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 otra falsa alarma había oído rumores sobre ti pero veo que eran infundados dónde está dónde está el incarnus sagrado pensé que podría tratarse de ti pero el incarnus es una criatura más majestuosa y sobre que escogedora inmune a los efectos del anillo de reclutamiento bueno con solitaire bueno eso debería decírselo solitaire verdaderamente indomable es un asunto que ha obsesionado durante mucho tiempo a los científicos incluso a mí pero divago jejeje la ciencia me resulta emocionante tantísima bueno amiguito sabes dónde puede estar el poderoso incarnus no claro una criatura tan pequeña no puede tener nada que ver bien eso es todo supongo oh mira creo que es tu amo bueno amo eso es debo partir me temo el deber me llama no puedo estar demasiado tiempo lejos de la central uff no no recuerda haber dicho que era su amo pero bueno acaba yo regalando se le ve el gente te recuerdo eres el humano que me trajo a este lugar estaba débil e indefenso podrías haberme capturado pero en vez de eso me trajiste aquí para que me curaran eso sí de seguro tenía más prioridades eso seguro no eres como los demás humanos te siento que estás en una misión una que no puedes revelar bueno igual que yo escúchame bueno quiero que me ayudes debo volver al pasadizo en el que me encontraste lleva a un templo junto al mar me gustaría que me acompañaras allí aunque me avergüence reconocerlo no tengo fuerzas suficientes para llegar a por mí mismo al salvar mi vida te elegiste en mi guardián acabarás con lo que comenzaste ayúdame humano bueno si vamos a viajar juntos debes decirme tu nombre jonathan muy bien en cuanto a mí puedes llamarme como haces y si pica lupus y ahí tenemos a kolomaru y si vaya está en nivel 1 vamos a ver menos titulares vamos a ver no puede estar entre los titulares entonces entre los suplentes 36 bueno 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 pues sí cangurojo fue can buclope fuera se va al almacén ha tenido bastantes aventuras no lo voy a negar pero el cangu pero pero koromaru es koromaru ahora sí se unirá al almacén así que koromaru será mi nombre muy bien ahora debemos volver al pasadizo en el que me encontraste lleva al templo que busco ves el lugar que aparece marcado con el icono interrogación aclamación allí es donde debemos ir recuerda tu situación su situación y koromaru se une al equipo en el de los suplentes claro y sí será estará entre los suplentes por el momento voy a ver y bueno con eso vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a ir a ese vamos a atravesar el pasadizo donde encontramos a koromaru así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso está amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias!